Hey que show my friends de youtube como estan yo soy DJ Raphic y les traigo este pequeño video donde vamos a abrir la caja de los boletos para entrar al Darkwoods Dream Festival 2018 que se llevará a cabo el 1 de septiembre en el estadio caliente de los Cholescuintles de Tijuana en este evento vendrán DJs como Diplo, Dillon Francis, Love Frequencies y recientemente anunciado Gasly es el DJ mas reciente anunciado, tambien tenemos DJs como Orjan Nielsen y DJs de talento nacional como lo es Mariana Bo y Jessica Ausfried tambien nos estaran acompañando DJs locales de aqui de la Ciudad de Tijuana como Toxic Killers, Javi Lozano, Anxious y Underpuff muchas felicidades a los DJs locales porque en su momento he llegado a participar con ellos o convivir con ellos en varios eventos entonces muchas felicidades por que vayan a tocar en este Darkwoods Dream Festival bueno sin mas anuncios vamos a continuar para ver que es lo que trae esta cajita vamos a ver abrimos lo primero que tenemos aqui es un Land Yard de Darkwoods vamos a buscar esto y dice Darkwoods Dream Festival este juego un Land Yard muy suave VOLUMEN 4 este es el cuarto año de Darkwood se utiliza esta cajita con este con este festival de posita electrónica en la persona de la persona de Salvador a ver tenemos este pedagito vamos a buscar a que dice aqui esta la información del festival y recientemente acaban de confirmar a Ghastly, también tenemos a Orjan Nielsen, Jessica Upfit, Mariana Vos y aquí a Swap y aquí por último un poquito más pequeños pero no es que sean de menos importancia tenemos a los DJs locales, excelentes DJs, Anxious, Javi Lozano, Undercocks y los Toxic Kills, acá de este lado tenemos información de general, artículos que puedes meter, artículos que no puedes meter, estas son las reglas comúnmente que encuentras en un festival de música electrónica y acá tenemos la pulserita con la que vamos a entrar va a ser de escáner, entonces la vamos a pasar, vamos a pegar, vamos a poner otra pulserita y aquí vamos a entrar, vamos a poner la pulserita, y como mencionamos aquí, esto ya todo, una calcamonía, las transparentes, excelentes para que pegue, este les debo de mencionar que es el primer año, porque bueno, según yo es el primer año que manda algo así en casitas y todo tipo, esto quiere decir que va avanzando mucho más, yo creo que se dieron el tiempo de mandarte una calcita, por lo que quita esta calidad, la verdad si se aprecia mucho y espero que les haya gustado el video, suscríbete al canal, denle like, comenten toda la información que quieran, yo soy DJ Raf y nos vemos en Darkwoods Dream Festival.